¡Papá! ¡Qué cosa! Yo me había puesto... Ah, mirá cómo te lavas las manos. Ah, lo de fuera del aire, lo del máster. ¿Estábamos hablando? Sí, eso sí, eso por supuesto. Pero eso es el código, el código interno. Buenas tardes, amiguitos. Aquí arranca Todo Pasa con un desafío por delante. Juan Ferrari y su flequillo. Atención. Este no era un challenge. La gente no se tiene que cortar el pelo como yo. Le agradezco a Rodri de Prana y a todos los que me cortaron el pelo. Un gran abrazo. Rejuvenecito. Eran cuatro. Muy bueno, todos los que te hicieron. Emilce y sus gorros, también siempre en el presente. Clemente y su memoria y su simpatía. Gracias. Igual yo y mi camisa. Todos estos... Te queda bien la camisa. Tenemos que montar. Gracias. Te queda bien, Matías. Muy bien el polar. Gracias. Estamos mal abrigados. Hay que elogiar algo. Estamos mal... No, yo estoy re bien. Me puse, me quería poner una camisa, pero ¿qué me pongo arriba? Me puse un pullover. Una vez. Demasiado, demasiado camisa pullover. Falta algo intermedio. Boco apretando y me pongo la campera, que sé que me la voy a sacar. Una vez me burlaron tanto. Me hicieron tanto bullying en la gerencia anterior. Cuando salí una vez al aire, conté que tenía una camisa y un buzo arriba. No está mal. Me dijeron no. Hay que ver qué camisa y qué buzo. Mirá, a Paul Rudd le queda bien. Era un buzo cuello redondo, una camisa, obviamente, con su cuello arriba. Y le vas a ver la camisa, ¿cómo estaba? Adentro. No. ¿No se veía? No, claro. Lo tenía adentro y lo tapaba. Uy, qué... Se lo pone Albert Hammond Jr. y le parece... Se lo pone el jugador Ferrari. Se lo pone el Brad Pitt. Lo pone de moda. Claro. No sé. Incluso Juan no lo usó nadie más. Con ninguno. Afuera sos travolta yendo a la disco. No, es adentro. Entonces estaba todo arrugadito ahí el cuello... Ay, arrugadito, pero... Apichonado. Juan, te abrazo. Gracias. Te sale mucho, te abrazo. Es político igual, ¿eh? Obvio, obvio, obvio. Yo estoy muy contento porque me compré dos Polar y desde que tengo el Polar... No usaste otra cosa. No usé otra cosa más que los Polar. La misma marca Sureña. Todo el tiempo. Y el Passat se abraza con el Polar. Sí, sí, sí. Para mí el próximo paso es la de las de pelotitas que le ponen, ¿viste? Sí. En todo el taxi. Ponerte un chaleco de pelotas. Pero la marca es muy aspiracional. Hubo gente que me preguntó si tenía canje. Que no es argentina. Me lo compré usado. No es argentina. Increíble que te compraste usado. ¿Tenés canje? Y podría decir que sí solo para quedar canchero. Yo me compré una campera. Sí. Influencer. Clemente Canchero. Sí, graba, dijo. De esa marca. Ah, está aquí con la gente. Está aquí con Clemente. Total. Ven a como va. Tremendo, tremendo. Va importando la marca. Bueno, quería decir que todo este grupo de trabajo, además de saludar y felicitar a Garma, a Sherman y a toda la gente que hace televisión dentro de la radio, porque tenemos un control, tenemos ahí una edición en vivo, alguien que poncha, hay un montón de cámaras que van a hacer más. Entonces, el desafío que tenemos por delante es, no sé si nombrarlo incluso en el desafío, es no nombrar a Messi. Tiene nombre. Una vez. Solo por la apertura. Solo por la apertura. Y no lo pusieron al aire y es donde estamos cebados y allá hablamos del perro, de Javi. Ya pará. Basta, no podemos. Así que tiene que haber un castigo para el que lo nombre. Una vez lo nombré, no tanto como nuestro amigo. El Strip. El Strip Messi. Se llama Strip Messi. No lo vamos a dejar de decirlo porque si no va a empezar este juego. Strip Messi. Que los oyentes no sean guachos, que no nos busquen para que nos quedemos en bola. Las preguntas. Nos vamos sacando prendas. Claro, nosotros tenemos que jugar a no decir ni apellido ni nombre. A partir de este momento. De este momento. A partir de este momento te sacás una prenda si lo nombrás. Sí. Está fresco, ¿eh? Está claro. 4, 7, 7, 5, 6, 6, 8. Ya ves quién se sube al bondi y quién pone excusa. Tengo algo lindo para contar. Tengo algo lindo para contar. ¿Vos no querías laburar con los jugadores del mundo? De uno es lo mejor. No, no, pero algo re lindo que marca la grandeza de ciertos personajes. Hoy veo el Instagram de Mbappé. Sí. Y le estaba dando la bienvenida a un pibe nuevo en el club. Increíble. Y le daba un abrazo. ¿Vas a escribir yo? ¿Te das cuenta? Un chabón ya consagrado. Un pibe nuevo, no recuerdo el nombre. A Sergio Ramos. Sí. Abrazando al mejor jugador del mundo. Y la cara del mejor jugador del mundo. ¿A Sergio Ramos? ¿A Sergio Ramos? Casi me hace pensar que es la mejor persona. ¿Al chino Romero? Lo abraza como sonriente diciendo, sí. ¿Quién es el mejor jugador del mundo para vos? No, bueno, pero así no es, no hay que hacer que caiga el otro. Claro, el chino Romero. Alan Velasco. Tranquilamente. Bueno, quedó planteado el desafío y no lo vamos a nombrar más. No, nadie va a perder. Por favor. Recién dijimos amén también en la transición. Otra que me mata es, nos toca el mejor clima. Ergo, lo disfrutamos mucho el programa. Ergo es buenísimo. Está perfecto Ergo, no hay un jugador Ergo. Y trasca, sale el sol y estamos en la terraza los más campantes. Ergo. Ergo era uno independiente. Sí, Roque. Roque Ergo. Sí, sí, sí. Roque Ergo. Pablo Urbín y Roque Ergo. Eran familiares. La banda de los hermanos Sardelli. Lejano. Roque Ergo. 200 años. ¿Cómo se llaman los hermanos? Roque y Ergo. Guido y Gastón Sardelli. Y Patricio Sardelli. Los tres Sardelli. Un gran abrazo. Un abrazo enorme, son buenísimos. Vinieron a tocar varias veces. Queremos que vengan, queremos que vuelvan. Soncra, quería mencionar los 200 años de la UBA, pero ninguno de nosotros es egresado de UBA. No, pero fuimos, fuimos. Pero la verdad que hay como un vínculo que va más allá de haber estudiado o no. Seguro los que estudiaron tienen historias a morir. Tenemos el 68, 61, 104, 3. Yo he ido a la UBA, soy alguien que ha defendido la educación pública, siempre fui primaria, secundaria y el terciario no te meto. Pero creo que todos pasamos por la UBA. ¿Vos tampoco fuiste a UBA, Emi? No, no. Qué bronca me da. Me encantaría que sí. Vos tendrías que haber ido a la UBA. Yo no fui... Juan, vos no fuiste a la UBA. Ni un día fui a la UBA. Yo fui un montón de días. Ni un día. Campeonatos de fútbol durante 10 años en cancha grande y en cancha de papi, también muchísimos en Ciudad Universitaria. ¿Como quién jugabas ahí? Y otra gran, jugaba bien en esa época, fue hace tantos años. Un 10, el mejor 10. Como un 10, así. ¿Eres jugabas como el Facha Bartelt, por ejemplo? Qué jugador. Te veo como... La Roma. Sí, sí. No, mi referencia que me queda cada vez más... Cada vez hay menos que lo vieron jugar. Que me decían cuando era chiquito y tenía 15 años... Duré. Me decían, jugás tipo gorocito. ¡Sí! ¡Ah, era jugador gorocito! ¿Tenías un guante en el pie? Te dicen ahora. Es un piropazo. Es un piropazo. Gran jugador. Gran jugador. Un pisador. Bueno, ¿torneo de la UBA? ¿Torneo de la UBA jugás? Yo jugaba a San Paoli. San Paoli jugaba y era técnico en el torneo de la UBA y en cancha de Papi Fútbol también. Yo tengo... Muchos campeonatos. 10 años, por lo menos. Tengo mis razones por qué no fui a la UBA. ¿Cuáles son las razones de ustedes? No, yo fui a la UBA. Yo estudié periodismo deportivo en TEA y algunos, muy pocos, González, un par más, estudiaban comunicación en la UBA al mismo tiempo. Ah, dobletes. Pero me parecía que... Salía mucho la del doblete. Era demasiado. O sea, la exigencia que era TEA. Mucha carga horada. Yo te cuento... La exigencia de TEA, tres veces por semana, de nueve a doce. ¿Iban tres veces nada más? Tres. Y el lunes, conferencia de prensa. O sea, el lunes venía un invitado. Ipi. Éramos 50 preguntando y para el miércoles tenías que llevar. ¿Tres y conferencia? No, no, no. Contando la conferencia. No, no. De nueve a doce, conferencia el lunes. Ah, no. No, no. De nueve a once. Por ahí sí va antes el invitado. Un día vino Bilardo, pero podía venir el aguatero de Cambaceres. Por eso no hay que decir, me recibí en TEA. Es terminé TEA. Pablito González decía, voy a la facultad, voy a la universidad, voy a la tecnicatura, voy a la universidad, decía Pablito, en el abrazo, que es muy amigo del mejor jugador del mundo. Pero bueno, son 200 años de la UBA, que es una de las universidades más prestigiosas del mundo. Espectacular. Está buenísima. Está bueno que nos cuente. Estamos nombrando la periferia, ¿no? Porque yo no estoy nombrado, como no fuimos, no estudiamos ahí. Vos estudiaste un poco ahí. Yo fui un poco. Yo me anoté en letras, primero más que nada por una oposición al colegio al que venía, no por hacerme loco, sino porque sabía que la parte de los números no me gustaba tanto, me gustaba leer. Primero me metí en letras, en una época en la que también tocaba en una banda, algo muy loco. Entonces el CBC, en un momento medio que lo abandono, en el segundo cuatrimestre, iba a Puan, y retomo al cuatrimestre siguiente. ¿Para dedicarte a la música en algún... No, no, inconstancia, porque me doy cuenta que no era por letras, me paso a comunicación y ahí doy algunas materias también en Paseo Colón, en Marcelo T. Entonces fui a varias sedes y me tocaron algunos profes muy buenos, el de semiología que tenía en Paseo Colón era muy muy bueno. En Paseo Colón, uno de los recuerdos que tengo era, yo iba miércoles a la noche, creo que salía tipo ocho, una cosa así o nueve, no me acuerdo bien, y sábados a la mañana, sábado iba casi de jirafa, salía bailar. Se fumaba en la clase, se podía fumar. Y lo que sí me acuerdo, esto es real, cuando volví en el bondi de Paseo Colón, me acuerdo que volví escuchando El Robo, me acuerdo a eso, a full, a full. Año 97 hasta el año 2000. Algo que me gusta mucho de la UBA es, como al igual que en Star Wars, que no lo tengo visto todo, es el universo alrededor de palabras que identificás rápidamente. Puaner. Dijo Fadu, Puan, CBC, directamente. Ciudad universitaria, exactas. Claro, exactamente, como que ya sabés de qué estás hablando automáticamente. Sí, total. Y en el debate público, que para mí es la madre del borreo, el verdadero debate es el rol del Estado, siempre hay muchísimas opiniones y muchísimos tironeos. Y la UBA muchas veces entra como parte de ese debate porque es una universidad pública, gratuita y prestigiosa. Si bien muchas veces se le quiere bajar el precio, todo el tiempo se instala solo en un lugar de privilegio, una de las mejores de la región, del continente. Cinco premio Nobel, 300.000 inscriptos actuales. Leí hoy la historia en las muchas notas que salieron de por qué se llama UBA, en realidad porque es la Universidad de Buenos Aires, hay Universidad de Córdoba y demás, porque se fundó en un distrito que todavía no era Argentina, que era Buenos Aires, en la provincia, Martín Rodríguez, Bernardino Rivavia. Me sorprendió leer esas historias de por qué quedó el nombre de UBA. La verdad es de un prestigio enorme y devuelve la idea de que algo público y gratuito puede ser de calidad. Hay algo que me gusta muchísimo de la UBA, que le pasa a mucha gente que egresó de ahí, es que mucha gente tiene ganas de devolverle algo a la UBA, de dar clases por poca plata o ad honorem, porque sienten que le tienen que devolver algo. Y dentro de los ecosistemas que mencionaba Juan con respecto a esos mundos que tienen, podés tener, si querés, el del pan relleno en puan, desde el chiste y demás. El vendedor de cubanitos en la ciudad universitaria. Pero algo que me gusta muchísimo es el que se anota de grande en la UBA. Me encanta. Si se anota en una carrera, recuerdo en el CBC que estábamos, lo que teníamos entre 18 y 20, después tenías algunos que estaban haciendo una segunda carrera, pero había un par de 60 años que tenían ganas de estudiar de nuevo o por primera vez. Me encanta cuando se notan en cualquier lado, pero estamos de algún modo resaltando los 200 años de una universidad que sigue teniendo vigencia con todo el desastre que ha tenido. Y episodio de violencia, ha pasado de todo. Y lo que se notó mucho en el último tiempo, sobre todo, es la vuelta a la UBA o que arrancaban de cero muchas mujeres. Esto de una carrera que quedó suspendida porque tuvieron hijos, quedaron en su casa, no podían porque la estructura familiar no te permitía, laburo, casa y muchas minas grandes que volvieron a retomar sus carreras o arrancar de cero. Tengo un caso que es mi madre que había hecho la mitad de la carrera hasta que empezó a tener hijos y bueno, yo con 8 años fui al día que se recibió mi madre y fui testigo también de los grupos de laburo en mi casa, yo chiquitito y mi vieja estudiando, la he acompañado, no sé, a buscar la nota de un final, pero el momento de recibir el diploma con 3 hijos retrata exactamente ese momento que es hermoso. Aparte que esa chance a muchas horas se lo da una universidad pública, porque no es que vos decís, voy y me anoto en una y pago una, no sé cuánto está ahora, una cuota de una privada, realmente muy poca gente puede pagar eso. Sí, sí, es verdad. Y retomar el estudio, ahí está. Está buenísimo. Y además está esto de... Y los edificios me encantan, perdón. No, no, pienso que está el pibito que salió del secundario y le mete de corrido, empieza una carrera y tiene que, no sé, dedicarle mucho a eso, está el que tiene que hacer eso y tiene que laburar, y mezcla laburo y ve cuántas materias se puede anotar, y está, cuando te juntás con un grupo de estudio, el que ya es padre. Claro. Padre de un chiquito, no sé, y que trata de acoplarse. Todo eso también es como... Por eso nos encantan las historias de amor, de agradecimiento, alguna historia truculenta, creo que ha pasado absolutamente... Sí, profesor Forro. Profesor Forro, profesor genio, profesor dios, dioso. Profesor profesor. Hermoso. Yo recuerdo... Mi profesor de semiología, me acuerdo que cuando tomó, le gustaba mucho la música y lo decía todo el tiempo, y me acuerdo que tomó lista la primera vez, y había una alumna que se llamaba Prince, de apellido, y le dijo, con ese apellido tenés que probar seguro vos, porque era muy fan, y el tipo daba la materia de una manera que realmente te daba ganas de interesarte cada vez más en esa materia. Y eso te lleva a... Creo que los profesores tienen la posibilidad de cambiarle la vida a los pibes. Sí. No sé hasta dónde es sabido esto por ellos, pero un buen profe en general te puede haber tocado o dicho algo que te cambió, que te terminó de afirmar en una decisión, en una búsqueda. Me encantan esas historias también, además de las otras. Sí. No sé si hubo sexo en la universidad. Bueno, perdón, quiero decir esto. Yo fui a aprender a manejar a la UBA y llevé novias a enseñarle a manejar contra horario, en horarios como... Universitaria. Que no hay movimiento, si hubo universitaria, practicaba estacionamiento, manejaba... Estaba el que interrumpía la clase también. Perdón, profesor, eso... Ah. Bueno, ¿podemos hablar un segundo con los alumnos? El estudiante de Santiago Mitra es buenísimo para ver también ese retrato en Ciencias Políticas, pero hablando de sexo, está el episodio posporno en la UBA. Ese está en Xvideos. No me lo acuerdo. Me acuerdo que hubo un escándalo y no me acuerdo qué fue lo que había pasado. Hubo una performance que se llamó bajo el título posporno o miércoles de placer, una cosa así. No, posporno era seguro. Claro, era posporno donde lo que hubo fue sexo explícito alrededor de una mesa en los pasillos de... Creo que era ahí en Paseo Colón o era por esa parte. Y fue levantado por todos los medios, era como una situación... No la recuerdo tanto. Me vuelve loco también los edificios, ya desde el diseño de la edición universitaria hasta la facultad de Derecho, que acá es uno de los monumentos más hermosos que tiene la ciudad. En Paseo Colón, en Las Heras, en todo. Están buenísimos los edificios. Recuerdo mi primera clase en Sociedad y Estado en el CBC en 1996, que arranca la clase... Cien veces de nombre, ¿no? Sí, tremendo. Y habla el profesor y una alumna desde el fondo lo empieza a confrontar y a gritar, pero como, lo que están haciendo acá es una mentira, no sé qué. Era la profesora que estaba haciendo una suerte de happening en vivo para marcar un punto que ni recuerdo lo que era, pero me acuerdo que me pareció espectacular. Eso me pasó en el taller, en mi carrera de secundario. Bueno, buenísimo. Colepro. Tupro. Tupro. Él tuvo su propia uva. Sí, tupro. Bueno, pero también, también, cuando se habla de militancia como algo negativo y a la política se la pone en un lugar choto, hay que entender también que la militancia en la universidad formó a políticos que han sido actores muy importantes de nuestra realidad. Hoy, el presidente de la nación y el jefe de gobierno porteño, o sea, Larreta y Alberto son egresados de la uva, Kicillof también, y montones de otros también, así como muchas veces se exhibe con mucho orgullo el Colegio Nacional Buenos Aires, la Universidad de Buenos Aires ha formado a muchos de los más importantes científicos, periodistas, políticos, abogados de nuestra historia. El pibe que me daba, digo pibe porque era re chico, el pibe que me daba economía en el CBC cuando me pasé en ese cuatrimestre a Ciencia de la Comunicación, militaba en TNT. Era un pibe de 23 años. TNT era el partido de Kicillof, Recalde y compañía. Tontos pero no tanto. Sí, exacto, tontos pero no tanto. Y me acuerdo que estaban los flyers de las fiestas y todo lo que armaban, bueno, y de ahí salieron varios, claro. Qué bueno que estaban mezcladas las fiestas con fiesta de la JP, fiesta de la, ¿cómo se llama? Franja, Franja Morada. De Franja Morada, muy fuerte universitario, muy fuerte Franja Morada. De radicalismo, viene la militancia universitaria. La FEDE tenía algún lugar, en algún momento la juventud comunista hace 30 años tenía un lugar. Sí. Que hoy creo que no sé si lo tienen. Imagino que muchos oyentes, alumnos de la UBA fueron con algún famoso, pero que ya era famoso estudiando en la UBA. Es que hubo muchos, me parece, que han estudiado. No sé, también es en diseño, en comunicación. También está bueno el más grosso que salió de acá, viste, como, bueno, hay premio Nobel. Bueno, recabamos historias. Sí, tenés un montón, tenés un montón. Me gusta, me gusta el 68, 61, 104, tres historias de amor y de todo lo demás de la UBA. Y algo, no sé si a ustedes les pasó, pero yo lo vi bastante conociendo a partir de entrevistar médicos y más, sobre todo médicos, que se desprende a partir de haber ido a la UBA, el amor que tienen los que se formaron en la UBA por todo lo que es, en este caso, la salud pública, y que sigue laburando en salud pública, aunque saben, y te le dicen, yo sé que acá no voy a ganar guita. Pero hay algo vinculado a su formación y esta cosa de devolverle, por caso, mi mejor amiga, se formó en la UBA y labura en un hospital público y claramente no es su mayor ingreso ni por asomo, pero bueno, le sigue dedicando un montón. Bueno, por algo está muy bueno que cuatro que no hemos hecho una carrera en la UBA, mantengamos en alto esta idea de que la educación, porque está tan de moda hablar de la educación y está tan fuera de moda hacer algo por la educación, todos, viste, se pelean y todos son los número uno, lo que más nos importa, y esta frase, tantas veces he escuchado, de te quiere pobre, todos los gobiernos, te quieren pobre para manipularte, es una frase de modé para mí, es una frase de modé. Yo tengo una leve esperanza que ciertas discusiones de la grieta mueran en el meme en algún momento, porque están perimidas, pero hoy el meme es una respuesta política el meme ya a esta altura, viste, pareciera ser una herramienta muy valiosa. De hecho, están buscando las campañas políticas, qué dijo para hacer el meme, que es la manera más rápida de viralizarlo. Escuchándolos, me acordé de algo y es, el otro día lo hablaba con una amiga, hicimos como un raconto de los que nosotros, los que salimos de la secundaria, que era una clase media laburante y tenía media baja, y muchos lograron y logramos hacer, somos las primeras generaciones que estudiamos, un terciario, un universitario, y eso fue la UBA también. Y hay otra cosa que puso muy de manifiesto, que expresó el regreso de Ocupas, que es como la última época, ese de 2000, 2001, de cruce social. En la UBA creo que la parte más importante es esa, el hijo del portero con el hijo del empresario, el cruce permanente, y esa licuadora social en la que uno tiene mucho para aprender y que se ha perdido. Hoy veo los nichos y los chicos, la generación de mis hijos, no sé, van a lugares donde no se cruzan, cada vez tienen menos lugares de cruce con gente socialmente distinta. Esta idea de Ricardo, el protagonista de clase media, que se está yendo a la mierda y está metida, enseñame a chorear, enseñame a tomar merca, y tiene un amigo que era negro y pobre, pero cuál es su referente, y casi que es su voz de la conciencia, diciéndole lo que está mal, es reflejo de una época que nos quedó lejos y que no va a volver para mí. Sí, y además es un país que, nosotros vivimos en un país al que a mucha gente le gusta pegarle, como si no formáramos parte del país, y dentro de las cosas que me parece son inescrutables y que no podés decir nada, me parece que está la UBA. O sea, generalmente pensamos en artistas, viste, cuando decimos, bueno, Le Lutie, Le Lutie afuera, digo, Fontana Rosa. Bueno, la UBA, la UBA es un motivo de orgullo para nuestro país. 100%. Está lleno de gente de otros países que quieren estudiar acá. Y hemos sacado muchos oyentes que nos dicen, no, vine a estudiar, vine a estudiar la UBA, pero... Córdoba, La Plata, Buenos Aires, son centros de... Y de otros países, orgullo total. Se acuerdan, claro, en la reunión. La discusión de cobrar un arancel a los extranjeros. Sí. Y pasó lo mismo con el tema de qué porcentaje eran y qué gasto era. Cuando los llevas a los números en serio, o sea, a mirar los números, no es significativo y pierde esta cosa de la noción de poder mejorar. Y que no sos solo vos, no es solo tu país. ¿Y sabés quién no estudió en la UBA? ¿Quién? El 10 este de... No, es que no estudió en Argentina, hizo la primaria. No, 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 no. Jugaba en el club Grandoli. Que jugaba en el club Grandoli. Para un TPMI, estamos buscando sumario, la mezcla del orgullo argentino con el anti-argentinismo. Uy. O dirás que es una mezcla que... A ver, ¿quién gana? Lo bajo un TPMI. Somos el peor país del mundo. El peor país del venido. ¿Quién gana? En ningún país pasa eso. Que todos los países tienen gente quejándose de lo propio. Pero de golpe te aflora el orgullo y somos lo número uno y lo brasileño, brasileño. Porque en línea general es el que tira contra la Argentina considera que forma parte de la Argentina buena, digamos, ¿no? En esa idea de grieta es como... Una elite. Claro, es como nosotros somos la Argentina buena. Me merezco más. Pero hace tanto tiempo pasó esto y ahora pasa esto y ahora pasa esto y bueno. Y ese hábito... Eso es horrible. Yo desprecio de compararnos, no, porque en Francia, porque en Alemania, porque Estados Unidos nunca te comparas con Chile, Uruguay, Brasil, Bolivia, Paraguay. Nuestros vecinos que parecen un poco más a nosotros. Pero eso es muy nuestro. Por nuestro digo porteños, ¿eh? Sí, es verdad. De ir para Europa todo el tiempo. Y me acordaba mientras los escuchaba hablar era... ¿Seremos el único país que se repelen en el exterior? Que escuchás a un argentino y decís... No, yo creo que estando de vacaciones ves a un Tano que te dice... No, hay muchos Tano, hay muchos brasileros, te dice un brasilero. ¿Que se evitan? A mí no me jode el argentino afuera, no. Me jode el argentino... Depende de dónde, depende de dónde. En un mundial sí está muy cebado, pero si nada no me jode. No, en un mundial... En la playa en Brasil, ¿no lo evitas? Sí, un poco. Depende quién. No sé, yo no tengo problema, no sé. Depende quién, depende quién. No, me he hecho amigos argentinos en otro país. Me gusta un poquito. Y a veces te dan vergüenza, pasa. Una señora reclamando a los gritos en algún lugar, te da vergüenza. Bueno, pero eso afuera o acá me da vergüenza que reclaman los gritos. Afuera te da más vergüenza. Mucha vergüenza, uno en el morro de San Pablo gritando... Te pedí 100 de presunto. Digo, no, 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 no. Me quiero morir, me quiero morir. Bueno, pará. Vas a poner mensaje, poné la apertura. Si no, y directo metemos los mensajes tras banda a los chinos porque ya estamos caminando. Este jueves la semana vuela, ya lo saben, queridos amigos. Esta tarde se puso muy linda. Otra vez nos vamos a quedar acá. Y hoy viene Joaquín Levington y nos presenta a su hermana Blue Levington. Ese dúo va a estar cantando en nuestra terraza. Gran momento. Para mí es imparavilloso. Al pasar las olas en el mar y empiezo a sospechar todo para...